Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días señores suscriptores, aquí estamos con otro nuevo video, esperando a verdad que Dios los mantenga alentaditos y con bendiciones para ustedes, esperando que les guste, aquí con otro nuevo video del Divino El Salvador S.B. Buenos días, muy buenos días Ania Carla, que tal han amanecido gente, bien y usted que tal, gracias dándole gracias a Dios un nuevo amanecer y que Dios me preparó venta para poder ir a vender, bendito sea a mi Jesús que yo voy de París a vender, o sea que usted anda vendiendo, viene a vender ropa Ania Carla, a vender, si fíjese, ah mire que bueno, nuevas ideas, nuevos cambios, nuevos cambios, nuevos cambios, nuevas ideas, gracias a Dios va, porque dice Evelyn que va a seguir con Doña Daisy va, entonces yo pues le agradezco a Dios que la apoyen pues va, y espero que también ustedes señores, ustedes apoyen a Doña Daisy, porque como digo va, que me van a ver en unos videos y en otros no, como yo agarré mi venta va, posiblemente no salga mucho, pero, en todos los videos, no, no, en todos los videos no, porque tengo que salir a rebuscarme, entonces, bueno, como digo yo, pues los días van pasando, y uno va viendo que es lo que hace para sobrevivir, es cierto Ania Carla, hay que ver de qué manera uno se gana la vida honradamente, verdad, y qué pasa, ahorita esperando carro Ania Carla, estoy esperando un viajero que voy para una casita por allá, a vender, a vender, a vender a una media, media placita que casi no pasa gente, pero tal vez vende muy poquito, pero usted va a gritar para que la gente llame la atención y se pongan allí con todas, así es la vida, hay que gritar, hay que gritar, va, para que la gente llegue y compre, y se den cuenta, verdad, que qué es lo que venden ahí, que vende uno, pues, y usted Evelyn, que los cuenta, pues, yo les cuento que, aquí este canal, todo esto va cambiándose, de veras, por qué usted, yo veo que la niña Carla le está poniendo las pilas, mire cómo se ha puesto ahora, bien pipirinay, bien pipirinay, va, para llamar la atención, va, para llamar la atención, ya ves, pues, sí, verdad, como uno que anda vendiendo, no tiene que andar todo devanado, todo, va, es que sea su ropita de media, va, pero limpiecita, arregladita, para que la gente, pues, no le, no, uch, me van a decir, esa mujer no se baña, pues, no, la cosa no es así, es que te llama la atención, le van a decir, uy, esa vieja mosquitosa, para qué, acercarnos a ella, vanía Carla, claro que sí, no, la cosa no es así, es que llama la atención, usted sí, tiene de todo, vanía Carla, claro, como con mis mañas, todo apriento, va, que sí, niña Carla, claro que sí, le nota hasta por los poros, tira todo lo que es usted, hombre, mire pues, como dice, que con mis mañas, todo consigo, todo consigue, va, pero mire, aquí voy a vender, todo voy a conseguir, verdad que sí, como pueden ver, señores suscriptores, aquí la niña Carlota va con su negocio, dice, a ver qué le prepara el destino, verdad, a ver si el negocio de ropa le furula, o qué, si Dios le prepara al cliente, verdad, porque ella le va a hacer de todo, dice, claro, como pueden ver, aquí está el buquito despidiéndose de ella, porque ella va a agarrar el carro, pues, y el buquito se queda triste, cuando ella se va, pero igual va a regresar, primeramente Dios, viva, vivita y coleando, la niña Carlota ahí, con todos los poderes, señores suscriptores, entonces, los van a seguir viendo más adelante, bueno, pues, señora y señorita, le traigo ropa, mire, vengan, comprenme, vengan a meter la mano, metan la mano, ropita de acora, le damos, ropita de acora, pues ha venido la cachada, 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 niños, cachada, aquí estamos en la cachada, bueno, bueno, hola, niños, ¿qué querías? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué me va a llevar, señorita? ¿qué le puedo servir? mire, le tengo cachada, sí, mi amor, mire, le tengo cachadita, mire, blusa bien bonita para usted, mire, señorita, mire, le tengo una faldita, le tengo una blusa, mire, ven, le tengo una chamarra, una falda, mire, qué preciosa, mire, y le tengo una sudadera, mire, qué chula, ve, preciosa, y también aquí usted puede meter la mano, lo que le guste, acora, 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 la cachada, 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 acora, meta la mano, meta la mano, acora, 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 la cachada, este vale una, una cora, mi amor, me lo va a comprar, mi amor, baje pues, te lo voy a dar, bueno, vaya, gracias, mi amor, tómen, gracias, le voy a usar una bolsita, vamos a ver, la bolsita, la bolsita, acora, 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 le damos, le damos, acora, 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 le damos la cachada, la cachada, ese, una corita, una corita, acorita la ropa, mire, muestra la mano, muestra la mano, mire, qué chulada de ropa, mire que le traigo, ahora, ahora le traigo, buscar lila, suéteres, mire, ese se va a llevar, y no le gusta más ropa, mire, vaya, busque, meta la mano, 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 mire, aquí le damos, mire, qué chulas las camisas, mire, yo quizás me voy a llevar una para mí, yo quizás me voy a llevar una para mí, yo quizás me voy a llevar una para la escuela, mire, si la lleva para la escuela, mire, ah, le cuento, le tengo faldita, usted va a estudiar, mamita, ah, yo sí, hombre, ah, va, entonces le voy a buscar una, mire, se la puede dar bien barata, mire, mire, de uniforme, mire, mire, uniforme y a su talla, mire, qué preciosa, mire, 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 uniforme, a cora, mire, para que cuando hoy venga un temporal, mire, 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 tiene como reforzarse, mire, 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 tiene hoy que vienen los temporales, va, tiene usted, como le regalan ahí, va uno, va, vaya, entonces mire, aquí tiene usted como reforzarse, mire, ah, sí, mire, vaya, que se lo lleva a usted, por aquí traía otras falditas, mire, de uniforme, sí, mire, 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 ah, pues tres tiene, verdad, sí, tres, tres tengo, mire, pero son chulas las faldas, mire, mire, hace una, Evelyn, mire, hace una, a ver si le queda buena, esta es pintura, mire, pero le sale con el aguita, pero mire, están buenas, mire, hoy que viene el temporal, usted, niño, no, mire, me queda esa, no le queda, entonces le queda esta, a usted le gustan socaditas, mamita, eso sí, vea, aquí tengo otra, mire, y no tiene hermanitas que le lleven, ya tengo, vaya, entonces a ella tal vez le quedan buenas estas otras, mire, aquí a ella le puede quedar a la hermana de Evelyn, esa, mire, y esa le queda a su hermana, Evelyn, ay, sí, hombre, o le queda, aquí le traigo, es gordita a su hermana, es gordita, sí, entonces, mire, yo creo que esta le debe quedar buena, mire, esta le queda a mi hermana, va, que sí, que le quedan buenas a ella, mucha para la mona, pero bien gorda, ah, pues sí, tiene razón, gorda que a mi vieron, ay, sí, verdad, y no sienten calor, ustedes, gente, qué barbaridad, qué calor más tremendo, estamos aquí, pues mire, qué bueno, pues, estamos, entonces, estamos aquí en estas ventas, entonces, va, como les venía diciendo yo, va, mire, aquí veis calidad de ropa, baratita, baratita, mire, 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 mire Evelyn, esa que es chiva, mire, 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 con 25 años, vaya, mire, la mazorca, mire, 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 bueno, gracias, muy amable, muy amable, gracias, gracias, y mire, y de aquí no me va a llevar, no, eso no me gusta, no, son muy grandes, para usted va, sí, mire, la otra vez que venga, le voy a poner, le voy a conseguir unos chores, oye, y ese floreado, qué es, niña, cuál floreado, este, ajá, este es un pantalón, mire, y ese no le queda, Evelyn, quiero ver y me queda, este, yo lo miro, para que me quede, ah, usted sabe si le quedan buenos, mire, el pantalón está chulísimo, mire, si, este me queda, de moda, mire, de moda, mire, para dormir, va, también, para dormir, va, y llama, cuánto cuesta, esta es una corita, corita, esta si vale ningún dólar, mire, eso, mire, vaya, y mire esta faldita, mire, para su madrasta, mire, Evelyn, no quiere, no, no va, yo no quiero mi madrasta, mire, y ese, ese abrigo, estilo coquecha, niña, cuál abrigo, y ese, este, o qué, es cobija, este venía acá, ah, ese joverol, mire, y a él le queda, Evelyn, este es un, ponételo, Evelyn, vamos a hacerlo, niña, mire, señorita, pónganlo, pónganlo, bueno, entonces, aquí dice la señora vendedora de ropa, que si ese abrigo le queda a Evelyn, pues, se lo va a obsequiar, porque le está haciendo una linda compra, sí, eso se lo regalo, niña, Evelyn, si, si le queda bueno, pues, porque miro que me ha llevado bastante ropita, de arriba, mamá, de arriba, de los tirantes, de ahí, mire, niña, niña, mire, este es un lindo vestido, qué chivo usted ese vestido, verdad, sí, este es traslapado, eso es supuestamente para algún evento especial, verdad, posiblemente, sí, usted sabe que, no, estos son los vestidos de, que a veces salen en moda, verdad, las señoras, ya, mire, ahí estamos, mire, 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 y le vamos a dar dos dólares y se ha hecho una bailadita con ese abrigo y unos zapatos de plataforma, vamos a ir a ver qué nos presta, vamos a ver, pues, ya vais a ir ahí donde es otro señor que tiene negocio de zapatos a veces los alquila un par de zapatos y vamos a alquilar por ahí un teléfono para ponerle un pachangón y se hace una bailadita y Evelyn con ese overol miren como pueden ver Evelyn aquí ha cambiado de vistuario miren señores escritores miren Evelyn Evelyn aquí la señora la vendedora de ropa le regaló un lindo overol que feo es esta cámara que eres un real miren Evelyn ese es real ahí está Evelyn con un nuevo vestuario miren que chivo se mira como pueden observar ahorita se va a echar un puntaje Evelyn con Doña Carlota de un baile y aquí señores suscriptores vendiendo la ropa aquí los despedimos con este lindo video esperando que les guste y les guste este video y vengan a comprar la ropa porque vendemos ropa americana bendiciones y saluditos los mirarán en el próximo video miren para sus 15 años ven aquí hay de todo en medio sí